Música Aquí, donde el viento es compañía, donde el amarillo del sol y la arena se confunden, está la Macuira, mítica serranía que protege a Nazaret. Música Y a este lejano territorio Guayú, llega el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Con lo que cuentan nuestros mayores en su testimonio, la actividad del pastoreo es... Las costumbres y conocimientos de los abuelos se transmiten de generación en generación y perduran gracias a la pasión de Asael, quien diariamente recoge historias y notas de la tradición oral y música Guayú, que luego son difundidas a través de Ecos de la Macuira 90.2, emisora indígena otorgada por el Ministerio de Ti. Este sonido es del instrumento turrumpa. Es utilizado o es tocado cuando llevamos a los animales a tomar agua en el haguéi, en el pastoreo, y cuando estamos enamorados. Hoy la emisora Ecos de la Macuira 90.2 se ha convertido en el voz del abuelo, porque es el que tiene el conocimiento hoy en día. Y nosotros infundimos todo el conocimiento y para toda la juventud, sea Guayú y no Guayú, pero todos han aprendido de la emisora. Su lengua nativa, el Guayunaiki, y el español, se utilizan para la producción y emisión de sus programas. Conectar a Nazaret con sus tradiciones y riquezas a través de las tecnologías es un logro más del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ecos de la Macuira ha llegado en los rincones y se ha convertido en el medio más importante de comunicación en la Alta Guajira. Por eso nos quieren, nos prefieren, nos escuchan y somos importantes. ¡Gracias!